20 minutos pasan de las 9 de la mañana, sigue desayunos informales hasta las 10 en este primer tramo. ¿Vamos a la próxima charla? Sí, vamos a hablar de un tema que ha generado bastante polémica desde que se planteó por primera vez. Estamos hablando de lo que comenzó a aplicarse este lunes, que es en forma gradual el nuevo sistema de licencias médicas para los funcionarios públicos, que da a estos trabajadores 9 días de licencia médica remunerada al año y a partir del día 10 se paga un subsidio que puede ser del 75 o el 100% del salario dependiendo de cada situación. Esto termina con el sistema anterior que no les descontaba dinero a los trabajadores cuando se certificaban. Bueno, a partir de, a raíz de esta decisión, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, comenzó una serie de acciones legales contra esta disposición del Poder Ejecutivo, además va a convocar a un paro de 24 horas para tratar este tema y analizarlo a fondo. Estamos en nuestra mesa ya con José Lorenzo López, Secretario General de COFE. Bienvenido, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar por acá. Bienvenidos. Hay dos cuestiones acá. Una, la que ustedes plantean sobre que el gobierno quiere hacer caja con esto. Y por otro lado, la que plantean quienes están a favor de este tema, que es la equiparación de alguna forma entre los trabajadores, entre el sistema de los trabajadores públicos con los trabajadores privados. ¿Por qué ustedes entienden que acá lo que se busca es recaudar, de alguna forma? Bueno, lo dijo el propio gobierno, ¿no? La estimación del gobierno es que con la aplicación de este régimen van a ahorrar 90 millones de dólares. Siempre y cuando puedan hacer alguna de las cosas que todavía no pueden hacer, por ejemplo, que es involucrar a la educación en este sistema, ¿no? Porque el problema, según el gobierno, más complejo que tiene es la situación que se genera en la educación con las licencias médicas porque en la educación no solo cuando un trabajador está de licencia médica, digamos, falta él, sino que se tiene que contratar uno para suplirlo y eso genera, digamos, un costo que según el gobierno es muy elevado y el otro gran problema lo tiene en el Ministerio del Interior. El resto de los organismos, comparado hasta con la actividad privada, en la Administración Central, por ejemplo, está por debajo de los parámetros de la actividad privada de licencias médicas. Si sacáramos estos dos organismos que, según el Poder Ejecutivo, son los que, de alguna manera, generan un costo al Estado muy importante que ellos estiman en 90 millones de dólares por año. Respecto a esa situación, bueno, nosotros evidentemente no compartimos la situación, creemos que aparte del mecanismo que ha definido el gobierno es absolutamente injusto porque va a generar una situación de injusticia interna entre trabajadores del sector público, porque a unos se les va a aplicar el régimen y a otros no. ¿En qué sentido? Y bueno, hay organismos que el Poder Ejecutivo no puede definir por sí y ante sí la aplicación de este régimen. Yo explicaba recién el tema de la educación, pero también hay empresas públicas, algunas empresas públicas que no entran dentro de este régimen. Pero me imagino que la visión del gobierno es eventualmente ampliarlo y si hablamos además de una inequidad entre los funcionarios públicos, también podríamos hablar de una inequidad entre los trabajadores privados y los públicos, que también tienen regímenes diferentes, ¿no? Sí, pero no tenemos la posibilidad que tienen los trabajadores del sector privado, por ejemplo. Los trabajadores del sector privado que les cuentan los tres primeros días de su licencia médica, en la mayoría de los convenios colectivos se establece la posibilidad y de hecho están registrados la mayoría de los convenios colectivos que eso se hace cargo de la empresa, por lo tanto el complemento de ese subsidio lo paga, digamos, la propia empresa y se le cubre esos días a los trabajadores. Eso depende de los convenios colectivos. No corre para todos, pero corre para muchos convenios. Para la gran mayoría. Esa posibilidad no la tenemos. Pero aparte de eso, el gobierno establece de que en el sector público se va a hacer lo mismo, que es aplicar un subsidio y nosotros sostenemos que eso no es así. Porque en la actividad privada, ¿qué es lo que sucede? Cuando un trabajador se enferma, se le suspende el contrato de trabajo y pasa al BPS, el BPS le paga el subsidio. En el caso de los trabajadores públicos, que tenemos un régimen, un estatuto que establece que somos funcionarios públicos las 24 horas al día durante los 365 días del año, donde, entre otras cosas, si un trabajador público que no está en su horario de trabajo, tiene alguna complicación desde el punto de vista penal o jurídico de alguna naturaleza, tiene consecuencias en su lugar de trabajo, aunque no esté trabajando en ese momento, no se le va a suspender el contrato de trabajo porque no se puede hacer. No hay mecanismo legal que permita suspender el trabajo. Por lo tanto, no se va a aplicar ningún subsidio. Lo que se le va a hacer es rebajar el salario. Un 25% a partir del décimo día que tenga una licencia. No entendí bien el punto. ¿Usted dice que si alguien cae preso, por ejemplo? No, no. Si cae preso, no. Cuando un trabajador está en una situación, un trabajador del Estado, de cualquier organismo del Estado, está haciendo uso de su horario libre o de su licencia, pero tiene un altercado en la vía pública, por decir algo, y eso tiene una consecuencia desde el punto de vista penal, eso le genera en su trabajo hasta poder tener un sumario por esa situación que fue fuera de su ámbito laboral y fuera de su lugar de trabajo. Porque el contrato, el estatuto del funcionario público establece una relación de dependencia con el Estado las 24 horas. Pero eso tiene que ver con las certificaciones. Lo que digo es que en este caso, cuando se aplica, cuando el gobierno dice que se va a aplicar un subsidio, eso no es así porque el contrato de trabajo no se va a suspender para pasarlo al BPS. El trabajador público que tiene una contratación presupuestada va a mantener su contrato de trabajo, entonces lo que se le va a hacer es rebajar el salario un 25% a partir del décimo día. Y eso en la Constitución de la República está prohibido, porque establece que no se puede aplicar, digamos, una rebaja salarial de esta naturaleza. Por eso nosotros también estamos planteando la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad en ese sentido. En ese caso sería a partir del décimo día, porque hay nueve días donde no correría ningún descuento, y a partir del décimo día, estamos hablando de un trabajador que tenga algún problema, o sea, que se enferme muy seguido, que tenga un problema más crónico. O que operen o que tenga una situación. Exacto. Pero hay una serie de enfermedades vinculadas al trabajo, vinculadas a determinados aspectos que quedaban por fuera. No, no. Solamente se habla de las enfermedades oncológicas y no hay ninguna definición de las enfermedades profesionales, que eso era lo que nosotros pretendíamos negociar con el gobierno cuando el propio Presidente de la República estableció un plazo de 60 días para establecer ámbitos de negociación y ver la aplicación de ese intuitivo, que de hecho era bastante cuestionable desde el punto de vista de cómo estaba redactado, y resulta que esos 60 días pasaron y no hubo una convocatoria a ningún ámbito formal de negociación colectiva. Vuelvo al argumento de que los tres días que se descuentan en el sector privado, muchos sindicatos tienen convenios colectivos que la empresa se hace cargo, pero esos convenios colectivos en esas ramas también me parece que se van dando en función de que hay un, más allá de las luchas salariales, hay un buen relacionamiento entre la empresa, las empresas por rama y los sindicatos, en el sentido de que el trabajador que se certifica de verdad está enfermo, por eso la empresa, en función de que le creen al sindicato en eso, que hay una relación que madura, que con los años se ha ido ganando confianza, la empresa suma y paga y lo firman el convenio. Ahora, los empleados públicos no ha pasado eso, no se ha ganado. ¿Dónde está demostrado eso? No, yo lo que recuerdo es desde el presidente Lacalle Herrera diciendo ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago, al presidente José Mujica, no puede haber presidente más, deben ser los dos casos de los dos presidentes electos más distantes ideológicamente, quejándose de lo mismo, de cómo faltan los empleados públicos, el promedio según la Organización del Servicio Civil es 31 días. Es muy alto. Exacto. Entonces, bueno, quizás por eso es que no se da lo que se da en el sector privado y que la empresa dice, bueno, con este sindicato que me garantiza que la gente, que se enferma, está enferma, yo le firmo, yo le pago los tres primeros días porque sé que está enfermo. Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos, porque lo primero que hemos dicho nosotros, lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho al presidente de la República, de todos los actores del gobierno, es que esos trabajadores que han utilizado excesivamente y en algunos casos injustificadamente licencias médicas, que normalmente se habla como licencias médicas truchas, en realidad a esos funcionarios hay que separarlos del Estado. Nosotros no estamos defendiendo esas situaciones, porque aparte, no solo es una estafa al Estado, sino a su propio compañero de trabajo que tiene que asumir la doble tarea porque tiene que cubrir al trabajador que no está. ¿Y ahí cuál es el rol, perdón que te interrumpa, pero cuál es el rol del certificador, de la persona que certifica? Bueno, ese es el problema, porque el gobierno llega a esta decisión porque no puede controlar. Y eso es brutal, ¿no? Porque la incapacidad del gobierno lleva a pasar una tabla rasa que involucra a todos los trabajadores y va a castigar justamente a aquel trabajador que no está en este tipo de situación de abuso ni de situación compleja. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la Administración Central hay un pago de una partida anual de presentismo que por las licencias médicas se descuenta de esa partida anual. Dependiendo de la cantidad de licencias médicas que pueda tener un trabajador, se le descuenta lo que corresponde porque no estuvo justamente presencial. Ahora, aparte de eso, se le va a aplicar este otro régimen que nosotros entendemos que evidentemente no corresponde y por eso hemos tomado algunas acciones desde el punto de vista jurídico y otras acciones desde el punto de vista del régimen. Lo que pasa es que me parece que parte de la discusión es, ¿se entiende? ¿Hacia dónde vamos? Hay inequidades entre el sector público y el sector privado y la lógica de, el sindicato lo ve como una lógica de a nosotros no quieren recortar derechos. En todo caso, que se le dé a los privados las condiciones que tienen los públicos y no al revés. Pero el sindicato se moviliza para defender el estatus quo de cómo está la situación ahora y no se moviliza para mejorar la situación y proponer otro tipo de alternativas para mejorar el tema de las certificaciones o mejorar... Ese tipo de situación hay que generarlas en los ámbitos de negociación que están previstos en la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva, la 18.508 del sector público, establece cuáles son las materias de negociación. Una de las materias de negociación son los temas de salud y las condiciones de trabajo. Si el gobierno no nos convoca para sentarnos a discutir estas cuestiones, donde podemos llegar a poder tener algunos acuerdos, porque me quedó una cosa pendiente de lo que planteaba recién. Nosotros con el gobierno tenemos una muy buena relación desde el punto de vista humano, digamos. No andamos a las puteadas todos los días. Nos reunimos cada vez que nos convocan, levantamos un teléfono y nos atienden. O sea, no tenemos problema de relacionamiento con el gobierno. El problema es que no hay ámbitos de negociación colectiva, porque justamente el gobierno no cumple con lo que dice la ley de negociación colectiva en el sector público. Porque si no, nos podríamos sentar. Y yo creo que nos podríamos poder llegar a poner de acuerdo. Porque, entre otras cosas, creo que lo que necesita el sistema son más controles, más controles y que operen las juntas médicas que están previstas. El problema es que hace no da abasto con las juntas médicas, porque no tiene personal para hacer eso. Y, en definitiva, lo que hace es pasar una tabla rasa que no termina perjudicando. Pero una junta médica efectivamente podría determinar, sí, determinado trabajador que le dice al médico que está en una situación de estrés por decir algo y de repente merece y necesita días de licencia, ¿lo puede diferenciar de otro que no lo necesita? Y claro que sí, para eso está en las juntas médicas. Eso es lo que nos dicen los profesionales. Pero la idea es generar todo ese despliegue por trabajador que se ausenta el trabajo de forma reiterada. Bueno, pero es por cada organismo. Un despliegue de esfuerzos económicos, tiempos. El único problema acá se radica básicamente en el Ministerio del Interior. Y ustedes saben, porque yo he visto acá varias entrevistas que le han hecho a los funcionarios policiales, que el Ministerio del Interior, entre otras cosas, tiene un alto índice de suicidios, ¿no? Evidentemente la tarea que se desarrolla ahí puede tener que ver con la cantidad de licencias médicas que tiene. Porque si uno hace el análisis del documento que presentó el Poder Ejecutivo, se va a dar cuenta que el problema está radicado fundamentalmente ahí, donde creció exponencialmente en los últimos 4 o 5 años, la cantidad de licencias médicas fundamentalmente en el Ministerio del Interior. El resto de los organismos no tiene esa situación que se expresa públicamente y que no tiene nada que ver con la realidad. Si uno hace una comparación con el último estudio que hay de la actividad privada, los organismos de la Administración Central, sin ser el Ministerio del Interior, tienen menos licencias médicas que en la actividad privada. Entonces, se ha generado todo un relato que realmente no tiene ningún sustento científico y que nosotros lo que pretendemos es justamente, si se hubiera cumplido con la palabra el Presidente de la República que empeñó y que le dio la orden a sus representantes en la última instancia de negociación colectiva que hubo, de establecer 60 días para negociar, cómo poder aplicar y por lo menos ver algunas alternativas de lo que estaba previsto en ese instructivo, yo creo que podríamos haber llegado a algún acuerdo. Ahora, no sé si el Presidente nos dijo una cosa a nosotros y salió el propio Ministro de Trabajo a decirlo públicamente y después cambió de opinión o directamente, esto tiene que ver también con la campaña electoral, ¿no? Porque es raro que una... ¿Por qué decís eso? ¿Vos decís que pegarle al funcionario público rinde? Y reditúa, ustedes lo deben ver cada vez que entrevistan a nosotros o a cualquiera, evidentemente, que represente el sector público, evidentemente hay una situación de rechazo de la población a el funcionario público. Cosa que es medio esquizofrénico, ¿no? Porque después cuando hay un concurso se presentan miles a presentarse en esos concursos. Ahora, el tema es que esto se planteó en el 2020 la ley de presupuesto. Hasta ahora no se había aplicado. ¿Por qué se aplica ahora? Y bueno, no tenemos muchas respuestas. Pero no hubo justamente instancias porque hubo... Se intentaron generar algunas instancias de negociación, porque de repente el primer año vino la pandemia y también eso demoró un poco la aplicación. ¿No fue justamente porque estuvo presente permanentemente en la discusión tratando de llegar a algún acuerdo? Pero es que justamente nosotros planteábamos eso y los ámbitos de negociación brillaron por su ausencia. No hubo ninguna instancia concreta de negociación colectiva en los ámbitos formales de la ley para discutir cómo se podría aplicar una reforma de esta característica que nosotros estamos dispuestos a analizarla, no es que estamos rechazándola de plano, sino que estábamos dispuestos a analizar, a buscar alternativas y ver mecanismos que permitieran, entre otras cosas, desprenderse de esos funcionarios que le hacen mal al Estado. ¿Y esto es lo que van a llevar a la OIT? Bueno, eso es una definición que tomó el Consejo Directivo y seguramente se va a ratificar en la Asamblea del día de hoy, donde, bueno, estamos planteando la posibilidad de una reclamación a la OIT porque se violan varios convenios suscritos por Uruguay que han sido ratificados por Uruguay, principalmente el de la negociación colectiva en el sector público, que aparte la ley de negociación colectiva en el sector público se pone como ejemplo en la OIT porque es realmente novedosa para el resto del mundo y sin embargo la aplicación acá en nuestro país no brilla por su ausencia. Bien. ¿Alguna pregunta por las dudas? Andrés Lima, nos decías que hace un acto la semana que viene, vos lo estás acompañando, ¿algún detalle antes de terminar? Siempre le he dicho a ustedes que cuando me inviten por estos temas, me gusta hablar de estos temas, no me gusta entreverar los tantos, pero sí, va a haber el 20 de ahora del mes de abril un acto de lanzamiento acá en el Montevideo. Bien, lo vamos a invitar a Andrés Lima. No, no estamos, ya está invitado. Ya está invitado, sí, ya está invitado, obvio. Muy bien. Falta el sí. Ahí está, falta el sí. José Lorenzo López, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahora vamos a las 9 y 39, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.